Creo que habrá más personas que hayan estado interesadas, evidentemente, ¿no? Pero posiblemente acampar con vosotras, hacer agua con vosotras... Sí, pues a ver, todas las noches hay aquí, lo que se ha prohibido desde el Ayuntamiento es poner tiendas de campaña. Yo creo porque la gente se animó y en cierta manera esperábamos un XCM, en este caso temático. Pero, bueno, se deja estar a todo el mundo, pero no pueden poner cartas. ¿Tú crees que España necesita 15M feminista de alguna forma? Sí, yo creo, a ver, a mí no me gusta hablar del XCM, porque para mí el XCM, el machismo resume por muchos lados. Así que no me gusta asociar a lo que necesita es una revolución de mujeres. ¿Y crees que se está produciendo de alguna forma?